Hoy, de Happy Birthday, nuestra querida ciudad de Barranquilla, señoras y señores. Oye, merece una gran celebración, ¿ah? ¿Cuántos años se está cumpliendo, señores? A ver, en Cultura General, en el colegio le han preguntado, si le preguntan en la calle, ¿cuánto está cumpliendo Barranquilla? ¡Uuuh! ¡203 años! Hoy, felicidades para todos los barranquilleros y los que no son barranquilleros porque esta tierra tiene algo de agradecido con la gente, ¿no? Los adopta, por lo menos hay dos jugadores de junior que ya están adoptados. Son adoptados ya, Viera, Uruguayo y el paraguayo Roberto Velar ya son hijos considerados de Barranquilla. El Joey Arroyo nació en Cartagena, pero fue adoptado aquí en Barranquilla y hace muchos artistas. La gente que se viene a trabajar del interior del país, que montan sus negocios, sus tiendas, ya son barranquilleros, ¿eh? Barranquilleros adoptados, ¿sí, señores? Así que en sus 203 años, muchas canciones en honor a Curramba, a la Bella, a la Arenosa, a la Puerta de Oro, donde entró el progreso, ¿ah? Aquí en Barranquilla se creó la radio. Por ahí entró todo lo que es el progreso al país, no solamente a la ciudad, sino al país, señores. El fútbol. ¡Ay! ¿Dónde nació Junior? ¿En qué barrio? ¿Barrio Rebolo? ¡Ay! Oiga, qué bueno, ¿ah? Por tanto, la querida ciudad de Barranquilla, 203 años. Aquí está la música. Bienvenidos, arrancamos. Es muy difícil poder decir Encuentra trofas y tres minutos Todo lo que se puede sentir Cuando su tierra rinde tributo Barranquilla, Barranquilla Barranquilla es tu ciudad Barranquilla, Barranquilla Barranquilla es tu ciudad En Ribery Estudio 97.9 Otra de las artistas que también ha visitado la ciudad de Barranquilla Elvis Crespo ¿Ustedes se acuerdan cuando él estuvo acá en el Festival Orquesta que se montó en un parlante? Yo no sé qué huevo que hizo la locura de Elvis Crespo, ¿ah? Un artista que también ha visitado mucho la ciudad de Barranquilla que hoy está de cumpleaños 203 años Que algo, algo de nuestra querida ciudad ¡Oyelo! ¡Junior! Este sábado el partido está de película, ¿no? 4 y 15 de la tarde 4 y 15 o 4 y 30 4 y 15 se rueda el balón en el Estadio Metropolitano y el partido está muy interesante A ver Nacional ahora está de líder, ¿cierto? Tienen los mismos puntos de Junior 25 unidades pero por diferencia de goles imagínate le metió 7 a Bucaramanga y le metió 4 a Fortaleza y se ganó a Junior por diferencia de goles bueno, ese partido está bien bravo porque Junior ahora está en segundo lugar y va a recuperar esa es la tarea ¿no? recuperar el primer lugar y además quedamos de desquite una vez que jugaron aquí con Nacional lamentablemente Junior el perdido ¿se acuerdan? la más reciente ¿hace cuánto? el año pasado el año pasado y además que ha habido dos finales que nos las ha quitado Nacional que hemos perdido las dos finales así que vamos por la revancha así que algo característico de Barranquilla Junior tu papá sí señores en estos 203 años y aquí estamos celebrando con los 97.9 de Ribereña se lo voy con más Peter Manarret dice aquí le canta Barranquilla con su carnaval de amor seguimos avanzando en los 97.9 bueno señores seguimos avanzando en esta tarde del jueves ya mañana viernes fin de semana mañana tendremos son mezclas en vivo mañana tendremos nuevamente a DJ Rantoni que estará mezclando lo mejor de la champeta urbana lo mejor del reggaetón del perreo del vacilo mañana viernes tendremos en vivo a DJ Rantoni mezclando aquí en los 97.9 de Ribereña hoy es un jueves no es un jueves cualquiera señores hoy cumple Barranquilla nuestra querida ciudad usted mira por ahí por los lados de Simón Bolívar por ahí bajando el puente Pumarejo en la entrada ahí mismo donde puedes ver esa hermosa bandera bandera nuevecita y todo está brillante esos colores relucientes de la querida ciudad de Barranquilla ahí le está dando la bienvenida a todos los que están ahí transitando por ese sector los que van llegando a Barranquilla bienvenidos bienvenidos a esta ciudad donde tenemos el área metropolitana que incluye soledad la tierra mundial de la butifarra está Puerto Colombia Galapa con el otro Malambo no olvides Malambo saludos para todo el personal que vive por el área metropolitana de Barranquilla que también hace parte de esta celebración 203 años Barranquilla aquí está Pelusa y su banda se acuerdan de la banda tierra donde ellos bueno esta es una versión que hace Pelusa y su banda esta agrupación colombiana que le hace un homenaje a la ciudad de Barranquilla con esta canción Curramba en sus 203 años aquí estamos ribereando al salir de mi país fortuna vine a buscar pero entonces comprendí que este no era mi lugar imágenes que yo nunca olvidado y se han quedado escritas con amor aquí muy dentro de mi corazón una lágrima más de una abuelita mira la tía con esa canción estercita porero la novia de Barranquilla con ese gran homenaje a los 203 años de nuestra querida ciudad que letra tan bonita remolino de nostalgia los patios de guayaba y de ciruelo las cumbias de mi pueblo currambero amigos y cariños de la hierla dulce casa que me vio nacer una de las frases insignes de esta canción haciendo homenaje a la ciudad de Barranquilla que bueno gracias a todos por la sintonía aquí colocamos toda la música todos los gustos canciones de ayer y de hoy y por supuesto los 97.9 de Riberaña Estéreo de Riberaña Estéreo conectados con la sabrosura pura ustedes me escriben a través de la línea whatsapp 3017150979 también me pueden llamar a través del 322-6097282 síganos también en las redes sociales ahí estoy en facebook me pueden consíganme ahí como Jorge Escobar Jr. en facebook en twitter arroba Jorge Escobar Jr en twitter nos pueden seguir también como arroba ribereando 979 reporto por acá saludos para Xiomara para Denny Romero la mamita envía éxito y para cenar el cumple de Quilla dice colocar por favor collar de versos eso lo escribe Kevin Lidueña gracias por la sintonía mi amigo de una ya le vamos a complacer al instante en los 97.9 bueno más canciones seguimos avanzando con buenos éxitos dejarla caer voy con estos estos pelados que son barranquilleros que también le cantan a barranquilla al ritmo eso es una mezcla ahí bastante interesante ¿no? bueno voy con esta canción y enseguida vamos con Beto esta esta estas dos canciones van a sonar de seguido ok vamos primero con la de Sonibay la fiesta buena ¿quién me pidió esta canción? este tema me lo pidió Alejandra Ospino Alejandra Ospino besos para ti mi amor ahí está en el barrio santuario me pide esta canción de Sonibay la fiesta buena seguimos ribereando yo soy ribereño seri soy ribereño yo te olvido yo te lo quiero mamá ¿por qué? la fiesta está muy buena 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 no al mundo con su nena 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 pa' qué seguir cantiendo por culpa de esa nena con ella o sin ella arriba la botella aló aló barranquilla por la carrera de la paz bajando pasó Bolívar cruzaron San Nicolás pero altruza por San Blas quedaron como estampillas las patillas oiga señor eso me lo paga el bocón ¿quién lo paga? ¿quién lo paga? ¿quién lo paga? ¿quién lo paga? ¿quién lo manda? oiga esa historia nació en Barranquilla una canción totalmente barranquillera sí señores el patillero de fruco y sus tesos esta agrupación que tiene un sabor tiene un sabor impresionante y bueno homenaje a la ciudad de Barranquilla con esta canción patillero el patillero es una historia que pasó ahí en el paseo Bolívar y el mamá burlándose porque le decía que eran rojitas las patillas ¿cómo estaban las patillas? ay papá bueno buena salsa en los 203 años de la ciudad de Barranquilla seguimos avanzando en los 97.1 si te acuerdas de alguna canción en especial para Barranquilla marca 301-715-0979 322-609-7282 señores como en Barranquilla me quedo Barranquilla Barranquilla de la dimensión latina cual otra collar de versos que me pidieron por ahí ahorita mi vieja Barranquilla estarcita porero la luna de Barranquilla Juan Piña ¿cuál te acuerdas? ¿cuál otra? ahí seguimos programando buenas canciones les tengo otra oiga esta canción también habla de Barranquilla señores la historia de amor y a propósito de Barranquilla y a propósito de Barranquilla de sus 203 años vamos a escucharla obsesión las estrellas del vallenato en los 97.9 canciones programadas para nuestra querida curramba que cosa extraña tus ojos tienen cuando miro tu foto una rara obsesión soy Riberen Estéreo me parece el mango Carlos Vives dice aquí estoy aquí estoy también con canciones para nuestra querida ciudad de Barranquilla en sus 203 años y bueno por supuesto ustedes también nos ayudan a programar a través del 301-715-0979 ¿quién pidió esta canción? vamos a mirarla ahí en el listado este tema lo pidió Paola besos Paola Paola Barrios gracias Paola Barrios están en el barrio Costa Hermosa Paola Barrios besitos para ti mi amor con mucho cariño aporta esta canción dice bueno programen una de Carlos Vives décimas que también hace alusión a Barranquilla listo mi amor complacida gracias por tu sintonía escuchando los 97.9 seguimos activos bueno mis amigos seguimos avanzando además que Barranquilla Puerta de Oro de Colombia la casa de la selección es algo que que no podemos dejar pasar señores hay que mencionarlo algo muy importante la casa de la selección cuando Colombia juega aquí en Barranquilla mejor dicho es una locura total y por supuesto por eso es que la federación por eso que todo el país apoya a Barranquilla siempre cuando van a a soltar una baraja de opciones de posibilidades de cual será la casa o la sede de Colombia en las eliminatorias o en cualquier torneo y enseguida todo el mundo vota por Barranquilla por esa alegría por ese sabor Barranquilla de sus 203 años tierra mundial del rebusca aquí nadie se vara cierto un arroyito enseguida los males se rebuscan con unas tablas para que la gente pase para para que no se mojen con los arroyitos cierto tierra mundial de rebusca aquí nadie se vara y quiere vender bolsitas de agua dulcecito lo que sea pero la gente no se deja morir de hambre así es mi gente linda y es que hay palos de mango ya casa que se respete en Barranquilla tiene su arbolito de mango cierto ya sea en el patio o en la terraza lo que si no veo casi ya los árboles de matarratón ya no lo he visto casi hay poquitos ya te ha pasado con eso palo de almendra tradicional en nuestra querida ciudad de Barranquilla las expresiones añoñi bueno a propósito de Colombia hay una buena noticia nuestra selección Colombia sube cuatro puestos en el ranking de la FIFA la tricolor pasó del octavo puesto del escalafón al cuarto gracias a los seis puntos obtenidos en los juegos de la eliminatoria los seis puntos en las más recientes en las más recientes jornadas para la Copa del Mundo Rusia 2018 sirvieron para la selección Colombia para que ascendiera cuatro puestos señores es importantísimo del octavo lugar al cuarto oye cuando será que Colombia ocupe el primer lugar sería una maravilla sería un gran orgullo cuatro puestos hemos llegado lo máximo así yo creo que ha sido en el tercer puesto creo que ha sido lo más destacado bueno estamos en el cuarto bueno y contento por eso la casa de la selección Colombia Barranquilla contento porque se subieron cuatro puestos en el escalafón de la FIFA de la selección Colombia bueno seguimos con más voy con más canciones este tema quien lo pide lo pide Jatin Meneses ahí en el Facebook mi amor aquí está tu canción Borrócase Maluma Arrimo del Reggaeton suena en Rivereño Estéreo soy Rivereño Estéreo Rivereño Estéreo ay 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 la ciudad de Lenchoy de Barranquilla tienes en Choy esa sabrosura no sé qué no sé cuándo pero que amaña Alfonso Estuvo Franco Arguelles me voy con algo especial algo que yo creo que nadie lo ha hecho no pero yo lo voy a hacer me atrevo a hacerlo le voy a dejar el himno de Barranquilla señores sonando completico todos nacimos todos crecimos escuchando el himno de Barranquilla cierto en el colegio nos lo enseñaron cuando vamos al estadio es más usted cada vez que oye el himno yo sé que le sale una lágrima enseguida se transporta a la infancia a su niñez vamos a escuchar el himno de Barranquilla en sus 203 años yo soy Jorge Escobar Junior mañana Dios Medián de regreso viernes de 3 a 5 mañana estaremos con un especial de Jodiki DJ Rantony mezclando en vivo vuelve y juega aquí está completico señores el himno de Barranquilla ya viene lo mejor del vallenato chao chao Riberen Estéreo Riberen Estéreo Barranquilla proceda de mortal cienida de agua y madura del sol salió a joven de árbol nacional de cubilosa por venir cristal desde Palermo corregimiento de sitio Radio Nuevo Magdalena transmite Riberen Estéreo noventa y siete punto nueve Riberen Estéreo estación comunitaria y con la programación que a todos gusta Riberen Estéreo es radio de verdad